SER PODCAST Y que de una manera u otra Siempre se cruza en el camino Está ahí en la primera línea de la actualidad Sin ir más lejos este fin de semana Leíamos en El País Miles de jóvenes compartieron en Navidad Las imágenes de una menor en una discoteca Realizando una afilación a un chico TikTok se llenaba de publicaciones de adolescentes Exponiendo su opinión O haciendo bromas vejatorias para la víctima Y a raíz de este vídeo aparecieron más vídeos sexuales De discotecas donde aparece la cara De personas afectadas Bueno, delitos contra la intimidad Y sobre todo a través de las redes sociales A través de la facilidad que ofrecen Para que se viralicen Para que empiecen a correr Como la pólvora Este tipo de vídeos De los que ya digo Tenemos muchos referentes en la actualidad Con motivo de eso Quieres hablarnos de eso De cuándo podemos estar Ante un caso así Podemos decir que se produce un delito Cuando no Si es cierto que en los últimos años Estos comportamientos están aumentando O son muy llamativos Pero en realidad no se producen con tanta frecuencia Que es lo que lleva a muchas personas A participar voluntariamente Difundiendo estos vídeos Incluso algo que últimamente En los medios de comunicación Ponemos énfasis en subrayar Y es que no sólo puede cometer delito Aquella persona que dio Al reproducir O al enviar la primera vez Sino aquellos que lo hacen retuiteando Aquellos que vuelven a poner en danza En las redes el mismo vídeo ¿Verdad? Estos también pueden estar cometiendo el delito Félix Efectivamente Roberto Yo creo que es bueno que Me parece también un tema muy interesante Que podamos clarificar Todas estas cosas que tú acabas de plantear Muy bien en tu introducción A ver Estaba yo mencionando antes La serie Intividad Una serie que creo recordar Estuvimos aquí hablando de ella Cuando se estrenó con Mikel Lejarza Una serie de éxito en Netflix Tuve relaciones sexuales consentidas Con otro adulto Sé que la publicación de ese vídeo Ha hecho un daño grave a mi imagen pública De todas formas el que yo lo haya hecho Lo pagará Eso está claro Ayúdame Es una serie que como decíamos Está inspirada en un hecho real Aunque desde luego Se traslada a otro contexto El contexto político En Euskadi En Bilbao Pero bueno Parte ¿Verdad Félix? De un hecho real De una trabajadora Que se suicidó Y todo tuvo su origen En la divulgación De un vídeo sexual Que le afectaba a ella Efectivamente Como tú has dicho Si uno repasa Los últimos 5 o 6 meses Roberto ¿Cuántas veces Ha salido en los medios De comunicación Noticias relacionadas Con la difusión de vídeos De carácter íntimo? Muchísimo Muchísimo ¿Tú la serie esta La viste ¿La tienes presente Félix? La vi Me encantó Me encantó La interpretación de los actores El planteamiento del tema Me encantó Hasta la ambientación En Euskadi Que me parece que está precioso La serie me parece Una serie magnífica Sí Ofrece una mirada Para quien Haga tiempo que no sea acercado Por Bilbao Por ejemplo Pues desde luego Retrata Un Bilbao Mucho más moderno Del que a lo mejor Recuerdan algunos Se hace ya Alguna década Que no se pasan No se pasan por allí Por cierto Que es de la misma productora Que está rodando ahora El crimen de la Guardia Urbana Por alusiones Fiscal Del caso En sala Del crimen de la Guardia Urbana Así entre tú y yo Ya sabes quién va a hacer de ti Aunque no lo podamos decir Pero tú sabes ya quién va a hacer de ti Algo me ha llegado Digamos que algo me ha llegado Lo digo porque estoy deseando Cruzaros a los dos Porque él Estará muy interesado En saber Para aprender Del que fue el personaje Que tiene que representar Seguro Y para ti Al menos te tiene que Que provocar cierta curiosidad Hablar con quién va A interpretarte ¿No? No te puedes imaginar Me plantea Un montón de curiosidad La verdad que sí Bueno pues decimos Muchos referentes en la actualidad Como lo retrata también La ficción Pero basándose En un hecho real La difusión El pasado verano De un vídeo íntimo De Santi Millán Un conocidísimo Actor muy popular Aquí en nuestro país Félix En todos estos casos Que estamos mencionando En principio ¿Existen Indicios de delito? Fíjate Fíjate como antecedente Roberto Para que la gente Sepa el volumen De datos De la que estamos hablando ¿Tú sabes En un minuto ¿Cuántos millones De mensajes Se suben a las redes Sociales? En un minuto Mi idea 16 millones 16 millones ¿En un minuto Aquí en España? En el mundo En el mundo Vale Esto es para que los oyentes Para que tú Roberto Nos pongamos Para manejar Para que podamos entender El margen de información Que estamos subiendo En un instante En las redes sociales Y es muy importante Los ejemplos Que tú has puesto Que tenemos que diferenciar En dos Lo cual va a tener repercusión Una cosa es Grabar un comportamiento sexual En un domicilio Una persona Con el consentimiento De la víctima Y que luego se difunda Que es el caso De la serie Intimidad O lo del actor Que tú has comentado Y otra cosa es La grabación De un comportamiento sexual En un sitio público En una discoteca Por ejemplo En un parque Sin el consentimiento De las víctimas Lo de la discoteca Son dos ejemplos Distintos Que tienen repercusiones distintas Claro Aunque en el primer caso Si que se graba En un domicilio Desde luego Con consentimiento De los que están Participando Pero después La difusión No es con el consentimiento De los que estaban Participando ahí Es decir No se había agravado Para que después Eso se difundiera Pero ¿Por qué haces esa distinción Entre uno y otro? Porque legalmente Jurídicamente Psicológicamente Bueno Hay diferencias Pero también Alguna semejanza ¿No? Efectivamente Vamos a ir repasando Porque Tengo el interés A ver si consigo Transmitiros Para que Los oyentes Puedan ver Efectivamente Las diferencias Entre cada uno Y qué consecuencias Jurídicas En base Esas diferencias Tiene Repasemos el primero En la grabación De un comportamiento Sexual En un domicilio Con el consentimiento Del otro Lo que se produce Es por parte De que el que vulnera Con su conducta Una confusión Entre libertad sexual E intimidad Vamos a repasar La libertad sexual La libertad sexual Es un bien Personalísimo De cada uno Que nos lleva A disfrutar De la sexualidad De la forma Que tengamos Por conveniente Una persona Puede decidir Grabarse En un determinado Comportamiento sexual Y ceder esa imagen A una persona A la que confía Pero como tú has dicho Ceder esa imagen A una persona concreta No es Y esto es lo que Tenemos que entender No es un cheque En blanco Para que esa persona Puede hacer Con esa imagen Lo que quiera No es un cheque En blanco Dice el Tribunal Supremo Me gusta mucho Esta frase Dice Quien remite A una persona A la que confía Una foto O un vídeo Expresiva De su propia intimidad No está renunciando A esa intimidad Tampoco está sacrificando Su privacidad Su gesto De confiada Entrega Dice el Supremo Y selectiva exposición A una persona Cuya lealtad No cuestiona No merece El castigo De la exposición Al fisgoneo colectivo Me ha gustado mucho Eso del fisgoneo colectivo Y mientras te estaba escuchando Estaba recordando No es en términos jurídicos Desde luego legales Pero la reacción Que tuvo la pareja De Santi Millán Que además es que Casa Enlaza perfectamente Con todo esto Porque de una forma Muy directa Dijo textualmente Escribió No sé de qué Se escandaliza la gente La gente Follan Unos con otros Pero no sé Si os habéis dado cuenta De que el único problema aquí Es que se está cometiendo Un delito Efectivamente Y vamos a diferenciarlo Con el segundo Fíjate Que el segundo caso El de la discoteca El del parque Para que nos situemos A priori Puede generar Más confusión Pero sin embargo Es lo que voy a tratar De razonar De razonar con vosotros A ver si estás de acuerdo Roberto El resultado debe ser el mismo Dos personas Pueden decidir En el ejercicio De su libertad sexual Realizar un acto sexual En un determinado Contexto público Obviamente Y aquí está la diferencia Eso implica Que pueden ser vistos Por las personas Que allí se encuentran Ahí sí Pero eso No legitima A las personas Que allí se encuentran A grabarlo Ni mucho menos A difundirlo Quien graba esos hechos Está tentando Del mismo modo Que hemos visto antes Con la intimidad De esas personas De hecho La reacción En el 99% De los casos Que yo he conocido Por ejemplo De estos Es que Quien está teniendo Ese comportamiento sexual Y se percata De que está siendo grabado Para y exige A esa persona Que está grabando Que deje de grabar El problema está Que muchas veces Como lo que pasa En la noticia Que tú has comentado Es que las personas Que están realizando Ese comportamiento sexual No se han percatado De que están siendo grabadas Aunque esto Ocurra en plena calle Lo digo por hacer un poquito Lo digo por hacer un poquito De abogado del diablo Porque transponiendo esto A otra situación De la que siempre se habla En el debate Sobre dónde acaba la libertad De los personajes públicos De los conocidos De los famosos Y dice Ah pues si se le ha grabado En la calle Entonces podemos emitir Pero claro Aquí Aquí hay un factor determinante Que yo creo que es Básico Y es que estamos hablando De un acto Que aunque sea en la calle Pertenece a nuestra intimidad Efectivamente Esta es la clave La clave es que Los comportamientos De naturaleza sexual Si o si Al 100% Pertenecen a nuestra intimidad Y por tanto Es a nuestra esfera De privacidad ¿Qué respuesta da Todo esto del código penal? Vale Pues fíjate Que ahora teniendo Como punto de partida Lo que hemos visto Vamos a analizar Muy sencillamente Dos preceptos del código penal Uno El 197 Que dice Castiga con penas de prisión De tres meses a un año O penas de multa De seis a doce meses El que Sin autorización De la persona afectada Difunde Revela O cede a terceros Imágenes O grabaciones Audiovisuales De esta persona Que haya obtenido Con su consentimiento En un domicilio O en cualquier otro lugar Fuera del alcance De la mirada De terceros Siempre que esta divulgación Menoscabe gravemente La intimidad de esa persona Esa es la primera Y dice La pena se impondrá En su mitad superior Cuando los hechos Son cometidos Por la pareja Por su cónyuge Cuando la víctima Es menor de edad O una persona Con discapacidad Necesitada De especial protección O cuando los hechos Se hubieran cometido Con una finalidad De ganar dinero Ese es el primer artículo Del código penal Que castiga estas conductas Ya ¿Y qué sucede Félix Sin embargo Si se ha grabado Sin su consentimiento? Ahí nos encontraríamos En la escala De mayor gravedad De la conducta Fijaros Que aquí estamos hablando Como tú muy bien has dicho Que hay consentimiento Pero si no hay consentimiento Por ejemplo Yo voy a tu casa Roberto Y para grabarte En una situación íntima Pongo una cámara Sin que tú no lo sepas En ese caso La pena se dispara Estaríamos hablando De un delito grave Contra la intimidad Con una pena de prisión De hasta cinco años Antes había lanzado yo Algunas preguntas Así al aire A modo de Anticipo De sumario De por dónde Podríamos transitar Hoy Vamos a concretar ¿Qué sucede Si alguien Por ejemplo Me pasa a mí Unas imágenes Íntimas Suyas Con su consentimiento Incluso Y yo No sé Por hacer una gracia Por ser generoso Con mi comportamiento Te las paso a ti Y tú las difundes ¿Estarías cometiendo Un delito? Pues hasta hace unos meses No Pero con Uno de los cambios Que trajo la ley Del sí es sí Es introducir Una reforma En el código penal En este artículo 197 Y ahora sí se castiga Se castiga ahora Toda la cadena Ahora dice El código penal Se impondrá La pena de multa De uno a tres meses El que Habiendo recibido Las imágenes O grabaciones audiovisuales A las que nos acabamos De referir Las difunde Revela O cede A terceros Sin el consentimiento De la persona afectada Por tanto Como puedes ver Toda la cadena El que lo grabas Sin autorización Si tú me lo pasas Y yo lo difundo Sin autorización Y si tú me lo pasas Yo solo paso a otro Y él lo difunde Sin autorización Toda la cadena Ahora es delictiva Bueno Te voy a poner más casuística Espero no meterte En ningún fregado Ningún compromiso Pero a ver Cosas que se me van ocurriendo En el caso de la discoteca Que decíamos Bueno O en la calle también En un parque Si en lugar de ser Ahí en un lugar Abierto Público Fuera en una habitación De hotel ¿Qué pasaría? Pues si estamos En una habitación De hotel Nos vamos A lo mismo Que en un domicilio Esto es muy importante Cuando dice el código penal Que sea en su domicilio Fíjate que dice O en cualquier otro lugar Fuera del alcance De la mirada de terceros Con eso el código penal Está protegiendo A cualquier lugar Que dos personas Consideran como un lugar íntimo Y objetivamente Está cerrado Por así decirlo ¿No? Es un espacio cerrado Y destinado De manera objetiva A estar fuera del alcance De la mirada De terceras personas Y entonces Volviendo a lo de Espacio cerrado también Pero es una discoteca Es decir que Eso está abierto A la mirada de otras personas O en el espacio abierto Del parque ¿Ahí qué? Vale Ahí Como hemos dicho Al principio Si dos personas Deciden Tener relaciones sexuales En un parque Por ejemplo Y hay una persona Que se encuentra En ese parque Y mira Esa persona Obviamente No está cometiendo Ningún delito Porque si las dos personas Han decidido Tener relaciones sexuales Del parque Se están exponiendo A la mirada de terceros Pero ojo Que sucede Si esa tercera persona No solo mira Sino además Grava En ese caso Nos podemos encontrar Y esto es muy importante Que la gente lo entienda Con tres posibilidades Tres posibilidades Que no son excluyentes Entre sí La primera Es otro nuevo delito Introducido muy recientemente Que es la violencia Sexual digital Violencia sexual digital Está tipificado ya Fíjate Dice lo siguiente El que sin consentimiento De su titular Utilice la imagen De una persona Para realizar anuncios Abrir perfiles falsos En redes sociales Páginas de contacto O cualquier medio De difusión pública Ocasionándole a la misma Una situación de acoso Hostigamiento Humillación Será castigado Con una pena de prisión De tres meses A un año O multa De seis a doce meses O sea Esa es una opción Imagínate Que yo te grabo A ti en un parque Se te puede Identificar Con esa grabación Y yo lo cuelgo En internet Para hacer una gracia Y eso Hace que a ti Se te identifique Y se te ría De ti Pues puedo estar cometiendo Puedo estar cometiendo Un delito Además Además de eso Además La víctima Tendría la opción De acudir A una vía civil Para exigirme A mí Que lo he grabado Una indemnización Por daños y perjuicios Morales Y además Por colgar Esa imagen En internet La víctima Puede acudir A la A la agencia española De protección De datos Porque la normativa De protección De datos Es muy exigente Y establece Sanciones administrativas Muy graves Por colgar Y por usar De manera ilegítima La imagen De otra persona En internet Incluso Y esto lo podemos ver Que es muy interesante Entrando en la página web De la agencia española De protección De datos Como La agencia española De protección De datos Si tú se lo comunicas Puede iniciar Los medios necesarios Para exigir La retirada Que esto es una cosa Que preocupa mucho A las víctimas ¿Cómo consigo yo Que la red tal Donde se ha colgado Un vídeo sexual Mío Los retire Pues la agencia española De protección De datos Por un mecanismo Que establece La propia página web Se encargaría De exigir Esa retirada De tu imagen Oye Ahora que manifestabas Una de las inquietudes Uno de los problemas Que podría estar viviendo La víctima Vamos a hablar de ellas Porque estamos hablando Así en general Parece que no haya Personas detrás de Pero que Que efectos Soleis observar Que se produce Las víctimas De este tipo De delitos Demoledor Y fíjate que tú Has hecho muy buena Referencia a Roberto Al vídeo de la intimidad Perdón Al serie intimidad Porque ahí se produce Basado en un asunto real Lo que provoca Una víctima Que le lleva al suicidio Incluso El efecto que sufre Una persona Al enterarse De que se ha difundido Un vídeo sexual Suyo Es la humillación Y tú me puedes preguntar Feliz ¿Y en qué se traduce Ese sentimiento De humillación? Pues un sentimiento De pérdida de confianza De ansiedad De aislamiento De culpa Y que puede llevar eso A las autolesiones A la medicación O incluso Al suicidio Es muy importante Roberto Que la gente Sea consciente Que esa humillación No se produce Una sola vez Sino que cada vez Que la víctima Tiene constancia De que ese vídeo Se va redifundiendo Ese sentimiento De humillación Se va generando Otra vez Y otra vez Y otra vez Y además Lo triste Que también hemos comprobado Son dos casos Roberto No sé si tú Te has fijado De cuando salen Estas noticias En la gran mayoría De los casos Cada vez que se redifunde El vídeo Uno Casi siempre Son mujeres Y dos Casi siempre Van acompañados De actos De mofa De escarnio O de insulto De la propia víctima Claro Cuando entre nuestra acción El dedo Que da la tecla Que aprieta Que hace el clic Y Y la consecuencia Solo hay Un dispositivo Un teléfono En este caso A mí una vez Lorenzo Silva Me habló de un término A mí se me ha quedado Marcado para siempre Y es que Actuamos como Con una especie De psicopatización Es decir No está la persona Pero sin embargo Nuestro acto Sí que tiene muchas consecuencias Para una persona Para un ser Para un ser Como nosotros Para un igual No sé si habéis llegado A alguna conclusión Félix Sobre la razón ¿Por qué lo hacemos? Sin embargo Sobre la razón Por la que es tan frecuente Que haya muchas personas Que colaboren difundiendo Como siempre nos hemos Estado refiriendo aquí Tú lo has hecho En más de una ocasión Como una gracia Voy a hacerlo esto Como una gracia ¿Por qué lo hacemos tanto? Pues fíjate En la criminología Y la psicología Han estudiado A mí siempre me parece Un mundo fascinante Yo creo que es muy importante Como tú muy bien dices Roberto Que nos preguntemos El por qué Y en la criminología Y en la psicología Se habla de lo que se llama Desconexión ética Lo voy a intentar explicar De manera simple Es un proceso psicológico Consistente en que las personas Que hacen estos comportamientos Se autoconvencen Uno mismo De que los principios éticos Que exigiríamos Para nosotros mismos Obviamente A quien hace esto No le gustaría Que difundieran un vídeo suyo No se aplican Para los demás Y entonces empieza Con el siguiente proceso No, es que la víctima Se lo merece No, es que la víctima En el fondo Le gusta Que se difunda este vídeo Y la desconexión ética Es muy fácil En mi opinión A ver si estás de acuerdo Con esto Roberto Que se producen estos casos Por eso vemos tanto Porque confluyen tres datos Una falta de educación sexual Que tiene la mayoría De la sociedad Un cambio Segundo Un cambio En el concepto de intimidad En las nuevas generaciones Y una Y el tercer lugar Una banalización De las consecuencias De los comportamientos sexuales La suma de estos tres En mi opinión Es el caldo de cultivo Idóneo Para que se pulque Estos comportamientos Y lo que tú has dicho Hay que dejar claro Que con esto Se está haciendo Mucho daño a la gente Y además Es muy probable Que estés cometiendo un delito Sobre todo porque es eso No es la gente Sino que son personas Eso es Félix Martín Como siempre Un placer fiscal Muchísimas gracias Hasta la próxima semana Un placer para mí Un abrazo muy fuerte para todos Adiós Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER Cadena SER La radio O la web de la SER Gracias por ver el video.